Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Esta es una acción a nivel provincial, es una medida de fuerza. En distintos hospitales hay paro, retención y movilización. En este sentido, nosotros hoy hemos definido por el día de hoy, y vamos a ir definiéndolo día a día en estas tres días de jornada que tenemos, hoy acá hay definido paro de 24 horas por ahora, te diría, porque la asamblea que vamos a hacer ahora, vamos a definir la continuidad de las acciones, y está enmarcado en el reclamo que venimos haciendo desde hace dos años, que es, primero que nada, la falta de respuesta de este gobierno provincial a todos los reclamos que nosotros venimos haciendo, que por lo menos hasta ahora no hemos sido atendidos, no sé si escuchados, pero atendidos hasta ahora no. A ver, el nivel de incidencia que estaría teniendo en el plano local, ¿qué áreas hoy no estarían funcionando dentro de lo que es el hospital zonal? El área de atención primaria es la que está más resentida, que es lo que podemos en este momento suspender, porque los consultorios con la gran demanda, y lo hablaba recién en otros medios, la gran demanda de atención que vamos teniendo dentro del hospital, hay sectores, hay servicios que no se pueden dejar, y bueno, la gente saca su turno con un mes, un poco más de anticipación, y la verdad que también es medio irrespetuoso de nuestra parte suspender, pero bueno, trata de todo lo que se pueda suspender y que no sea programado, se suspenda. Que la idea acá no es ir en contra de la sociedad, por el contrario, es hacer visible nuestro reclamo, y también que la sociedad tome conciencia de la necesidad de tener un hospital en condición, y que lamentablemente vemos, como lo decía hace un ratito, que cada vez son más los usuarios de este hospital, porque la gente ya no puede pagar su prepaga, ya muchas personas no tienen trabajo, por lo que no tienen obra social, y obviamente esto se va concentrando cada vez más pacientes para atender dentro del hospital, del área pública, y bueno, nosotros lo estamos viendo, supongo que igual que la sociedad, no alcanza la plata, y es el motivo principal por el que estamos acá en este momento. Nosotros pedimos una recomposición salarial del 64%, y estamos pidiéndole al gobierno provincial, se siente con nosotros a una mesa de diálogo, para poder hacer un tratamiento específico de las leyes de salud, como, por ejemplo, la ley de insalubridad, y la jubilación anticipada, entre otras cosas, ¿no? Y también estamos pidiéndole a este gobierno que nos reconozca como gremio, porque nosotros somos trabajadores de la salud, y en este momento no estamos siendo escuchados, y tampoco nuestro reclamo está llegando aparentemente al oído de la gobernadora. ¡Gracias!